qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de tony palacios el nicoya salsero y esta vez vamos a hacer un vídeo diferente muchas personas de pronto se preguntan tony cuánto podemos comprar con 40 dólares alcanza 40 dólares por lo menos para para comer algo decente por decir así por unos días eso es exactamente lo que vamos a hacer y si usted quiere ver el resultado final lamento decirle de que va a tener que ver el vídeo completo significa que si en este momento usted deja de ver este vídeo se va a perder el resultado de este experimento por lo tanto yo le invito a que tomen su tiempo con el vídeo en pausa deje su like de una sola vez si le está gustando el tema y vea el vídeo completo y al final les tengo una sorpresa que tienen que el final completa el vídeo para esa manera ustedes se den cuenta aquí en el canal de tony palacios el nicoya salsero vaya bueno muchachos estamos aquí en la unión y en este caso vamos a comprar una barra de pan chabata rústica que tiene un precio de 37 2 córdobas que viene siendo aproximadamente un poquito más de un dólar ahí le debo la conversión de córdoba a dólares ok en este caso viene aquí a la unión pero como voy a prepararme una pasta con pollo y brócoli no tenían brócoli entonces lo que hice fue que de hecho el pan aquí es muy rico entonces solamente compré lo que es el pan y una pechuga de pollo deshuesadas en este caso yo me lo compro así y por esto acaba de gastar casi 200 córdoba aquí pueden ver verdad ahí está lo que pueden ver lo que es una barra de pan y como no sé cuántas libras son libra y media de pollo filete de pollo deshuesado 200 coro así que van haciendo la cuenta y vamos a ir a otro lugar para poder buscar las los ingredientes que necesito para prepararme un platillo que va a ser mi parte de mi comida de esta semana hoy es día sábado entonces a esta hora son las 12 y 30 al mediodía ya las personas que salen del trabajo la gran mayoría no sobre este corredor aquí en la carretera más allá pues ya van directo a sus casas y todo verdad vamos a tratar de como pueden ver aquí se llama un poquito de tráfico porque aquí estamos en la entrada de esquipulas una de las entradas de equipulas pero ahí pueden ver que a esta hora pues sí de hecho esta es una de las arterias más transitadas en toda nicaragua y bueno aquí les quería mostrar mientras estoy esperando el bus para ir al siguiente centro de compras y hacer el resto de adquisiciones para esta semana bueno ahora hemos agarrado el bus que nos lleva hasta ticuantepe el pasaje desde donde yo me monté hasta donde yo voy me cuesta 14 cordobas y de hecho no es un tramo demasiado largo pero pues toca muchachos ya que vamos a hacer la ventaja que hay es que estos buses son bastante cómodos como pueden ver la gente va sentada todavía a esta hora van sentada pero en las horas y a horas de mayor tránsito cuando sale el trabajo y todo eso sí va bastante lleno así que vamos a sentarnos para dirigirnos al siguiente lugar de hecho muchachos en este corredor de carretera más allá sobre todo los buses que van a ticuantepe y los de veracruz por lo menos en un lado personal considero que son los buses con mejores condiciones porque a pesar de que son autobuses ya usados pero se conservan en mejores condiciones que incluso los autobuses que prestan el servicio urbano lo que es managua y el resto de los departamentos entonces ojalá si fuesen todos los buses no tanto que fueran así de usar sino que fueran bien cuidados y que la gente tome conciencia de que esto es para el beneficio de todos tanto los usuarios como para los dueños transportistas de esa manera tengan su vehículo en óptimas condiciones y sobre todo felicitar a este conductor que tiene tenemos la gran dicha de que no va con ruido no va con música escandalosa y pues aquí todo el mundo va calladito escuchando su música propia o simple y sencillamente pues contemplando el verde que hay acá en nicaragua en esta temporada del año bueno muchachos nos hemos trasladado aquí al maxi pali con una cadena de supermercados que está por todo nicaragua y centroamérica bajo otros nombres y me vine hasta acá porque los precios son mucho más competitivos más baratos pero en lo particular yo ando buscando brócoli y por lo que me estoy dando cuenta aquí tampoco tienen brócoli lo que significa que para hacer el plato que quiero hacer me va a tocar ir hasta el mercado roberto huembes porque ya son dos lugares que he venido y que no tienen brócoli así que dicho eso vamos a tratar de comprar resto de las cosas que necesito comprar para mostrarle a ustedes que se adquiere con con 40 dólares entonces lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a llevar algunas de las cosas y yo les voy a ir mostrando ahí verdad que fue lo que logré comprar y que fue lo que encontré así que es un poco inconveniente no encontrar el brócoli por acá porque siempre tienen pero ya que no lo tienen pues ni modo nos va a tocar ir a buscarlo hacia el mercado más cercano que en mi caso es el roberto bueno gracias seguimos pues bueno muchachos ya estamos haciendo aquí la fila estamos llevando lo más esencial para poder pues digamos comer bien esta semana o por lo menos estamos hablando de que domingo domingo lunes martes miércoles posiblemente jueves porque en mi caso el jueves el jueves va a parir la chocoya el jueves va a parir la chocoya entonces estos son compras por pocos días ahora bien uno siempre busca la economía y otra de las cosas que también no busca es la comodidad en hacer tus compras hoy por ser sábado en mi caso vengo a hacer las compras porque es mi día de descanso pero usualmente las personas cuando es día de pago ya a las cinco o seis de la tarde los supermercados se llenan bastante entonces a veces un poco irritable porque encontrar cosas hay demasiada fila entonces siempre se trata de que en la medida que se pueda se hagan las compras donde haya menor cantidad de compradores en mi caso ustedes van a ver más adelante lo que estoy llevando algo que sea balanceado y ya les voy a ir mostrando y si te está gustando este vídeo no deje dejarme tu comentario déjame saber en tu país donde me estás viendo como vale cuál es tu estrategia de compras a la hora de comprar la comida de la semana lo que son carnes arroz frijoles bebidas frutas y verduras cuál es tu estrategia de esa manera pues vamos enriqueciendo esta comunidad virtual y me gustaría que también dejes tu like para que este canal siga creciendo y te pueda traer más contenido aquí en el canal del nicoya salsero vaya bueno muchachos ya hicimos las compras ahí les voy a ir ahora mostrar qué fue lo que compré cuál fue el total y ustedes me pueden ir comentando si lo que yo acabo de adquirir ustedes lo pueden conseguir por el mismo precio en sus países en el orinidad recuerden que este para en este caso es para mí ya que yo vivo solo verdad pero obviamente que la economía varía porque hay personas que pueden ganar más pueden ganar menos a como pueden haber más personas o menos personas entonces pues eso que también tomarla en cuenta bueno esto fue lo que queríamos el día de hoy obtendríamos este cinco manzanas un cipar de coca de priscola que es una gaseosa local de aquí en nicaragua compramos 5 sopitas maruchan que le llaman acá popularmente compramos tres de esta de espagueti compramos dos botellas de agua compramos cinco litros de leche una barra mantequilla compramos también una cosita esta de queso crema compramos también galletas galleta soda y compramos también lo que viene siendo uno esta bolsa de aceite más sola y eso ha sido todo lo que comprado recuerden que habíamos comprado ya gastamos casi prácticamente 200 córdoba en lo que la barra de pan lo que es la barra de pan y el filete de pollo entonces cuánto creen ustedes que hemos gastado con todo esto que ven acá aquí ustedes van a ver el recibo y les voy a mostrar lo que se gastó y Gracias por ver el video. 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 Y con eso vamos a ver el video. Aquí les muestro lo que compramos el día de hoy. Aquí. Y compramos una cocoa en polvo. Me costó 80 córdobas. Y una bolsa de leche con chocolate. Ahí gasté 100 córdobas. Entonces, este brócoli me costó 40 córdobas. Esta bolsa de tomate me costó 20. Esto me costó 20 córdobas la cebolla. Y me cortaron 8 córdobas por la chiltoma. Bueno, ahí podemos ver. Bueno, ahí podemos ver. Esta es la factura que hicimos en cada lugar que fuimos. 940.51 fue lo que gastamos en Maxi Palí. Y 200 córdobas, prácticamente lo que gastamos en la unión. Más 100 córdobas que gastamos en la colonia y lo que les acabo de describir. Si sumamos todo el costo de transporte, los buses de mi casa al supermercado, luego al Maxi Palí, al mercado y todo, nos sale un gran total de 1,389 córdobas con 59 centavos. Eso sí, lo único que me faltó por comprar y que no logré comprar fue lo que para nosotros viene siendo el bastimento. No compré ni tortilla, ni plátano, ni nada. Incluso se me olvidó comprar papa. Así que ya ustedes pudieron ver qué se puede comprar aquí en Nicaragua con aproximadamente 40 dólares. Bueno, muchachos, entonces aquí llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Si te gustó, no dejes de dar tu like. Deja tu comentario. Me interesa mucho saber qué tanto hubieran comprado ustedes con esos 40 dólares. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Si llegaste a este punto del video, quiere decir que eres de esos suscriptores fieles en que están apoyando al 100% el video. Y por ende, quiero que por favor me dejes tu nombre y de donde me estás viendo, porque en el próximo video que haga, quiero mandarte un saludo a vos especialmente por ser de esos suscriptores especiales que pueden ver mi contenido hasta el final. Así que gracias por todo muchachos y nos vemos en el próximo video aquí en el canal de Tony Palacios en Nicoya Salsero. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!